Con la información y datos como base y por Organizó la Copa Kenlis, un concurso en donde mediante rankings y referencias de mercado se comparan los resultados productivos de las granjas porcícolas latinoamericanas. Y en esta edición, aprovechando el desarrollo del Congreso Nacional AMBEC, Máximo Foro de Ciencia en la Porcicultura Mexicana, la empresa galardonó a Grosam, una firma porcícola chiapaneca que de la mano de la genética de Ipor cuentan con un alto productivo de 8 mil vientres. Bueno, pues nos da mucho orgullo. Aquí es donde se ve el resultado de mucho trabajo detrás. Nos alientan a seguir mejorando, a seguir siendo mejores, a seguir con esta constancia y con este compromiso. Hay que medir, siempre hay que medir para poder tener certeza en la toma de decisiones que nos puedan ayudar a alcanzar ciertos objetivos. Siempre, siempre hay que medir las cosas. Hay que medir las cosas para poder tener una certeza en la toma de decisiones. Por esta razón, Ipor se dedica a reconocer a aquellas producciones que demuestren los resultados más destacados, con el propósito de fomentar la utilización de mediciones precisas, información valiosa y herramientas de vanguardia. En cuanto a la genética, estamos bien, estamos contentos. La hembra es una persona que es un programa que es Bioiport, en donde se miden todos los índex, donde se selecciona a la mejor genética. Traen todo un equipo detrás, el acompañamiento técnico. En cuanto a la genética, estamos bien, estamos contentos. La hembra es una hembra muy prolífica, es una hembra muy noble, es una hembra con un muy alto desempeño. La exitosa realización de la Copa Kenlis por parte de Ipor demuestra su compromiso con la mejora y el avance de la industria porcícola en Latinoamérica, además de celebrar los logros de las granjas como AgroSan, los cuales impulsan a todo el sector porcícola a basar sus líneas de producción en una de las genéticas más importantes que responde a las necesidades profilácticas actuales de las cerdas. Los resultados los obtenemos a base de constancia y compromiso y un gran equipo de trabajo.